Sí, de Culiacán están los equipos, como dices, béisboleros, tomateros, es más el béisbol, pero bueno, desde pequeño yo sí jugaba béisbol, jugaba béisbol y entonces con mis amigos en la calle, béisbol, fútbol, y de a poco pues vecinos, formamos un equipo de fútbol, empecé a jugar, me gustó, entonces ya fue un poco más reclinado el fútbol y de a poco, y llego al equipo de Murciélagos cuando inicia la franquicia, hago las pruebas y me quedo y desde entonces fui a tocar Puerta, fui, hice las pruebas el primer día, invitaron por el periódico y agarré mi mochila, camión y vamos, hicimos las pruebas y gracias a Dios nos quedamos. Sí, como dices, el club ha crecido en el pasar de los años y igual la madurez de los jugadores, pues momentos difíciles, momentos muy alegres, hemos vivido de todo, de la mano de este club, como te digo, momentos muy importantes y vamos paso a paso, el equipo de Murciélagos siempre quiere estar en los primeros lugares, es un equipo que quiere ser de los importantes de la liga y siempre busca más, siempre busca estar en los grandes puestos. Creo que sí es un cambio brusco, digo, es el daño inmediato, pero sí es un cambio donde hay jugadores con mucha experiencia y que hacen la diferencia. Sí, exactamente sí, es algo diferente de otros clubes, que es un club un poco más abierto, creo, pues entran las cámaras al vestidor, escuchan las charlas de los directores técnicos, nos ven cuando entrenamos, entonces creo que se maneja un poco distinto de los demás equipos y bueno, pues hay que adaptarse a ese tipo de situaciones. Sí, claro, Sinaloa, gente muy apasionada, gente que le gusta el fútbol también, muy orgulloso yo creo, ser sinaloense y jugar un equipo sinaloense, pues te da orgullo y siempre quieres dar la satisfacción a la gente con triunfo, con puntos ahí en casa. Creo que compromiso, creo que empezamos, tal vez si no éramos el equipo más talentoso, éramos un equipo muy comprometido, que el compañero siempre peleaba por el de al lado, entonces creo que eso es lo que nos está faltando un poco. Pues en este club jugué, me faltó portero nada más, jugué tercera división, contención, volante, delantero, defensa, la verdad que nada más portero me faltó y estuve de chance en algunos partidos en tercera que me expulsaron al portero ahí y no me animé, pero fue lo único que me faltó. Y ahorita, pues ya de lateral, que me dan la oportunidad y pues no soltamos. Claro que es llegar a primera división y estar ahí un tiempo, no llegar y ser fugaz y vamos para atrás. Claro que es más que nada eso, estar en primera división y hacerse notar. Yo tengo deportistas que los admiro por su éxito, es Pablo Longoria, es Michael Jordan, son personajes que están en el deporte, tal vez no son de fútbol, pero admiro mucho su éxito, su mentalidad son muy fuertes.